Apoyan el quicio de la manza mía, miraban encenderse en la noche de mayo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Paraste el caballo, yo lúmbra te vi y fueron tus ojos, tus verdes luceros de mayo y abril. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Pasaban los años que yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo.